No pocas veces ha salido de nuestros labios ese deseo de que la Iglesia se haga una con la humanidad, con la sociedad que vivimos. Y quisiéramos, si todo el mundo, toda la sociedad, ahora mismo está en una abertura de igualdad entre hombres y mujeres, pues ¿por qué no la Iglesia? También, ¿no? Que se abra. Pero ya en la misma manifestación de este argumento hay un vicio de fondo. Es que la Iglesia está llamada a ser fiel. Ser fiel a lo que es y a lo que cree, según lo que Cristo enseñó. No es un organismo más. Por tanto, hay cosas que no pueden ser cambiadas. Porque la Iglesia es de por sí conservadora. No en el sentido negativo, suelo decirlo mucho esto, sino en el positivo. La Iglesia trata de conservar lo más precioso que recibió la fe en Jesucristo, que está en la Biblia y que está en lo que se llama la tradición, las enseñanzas verbales de los apóstoles, que llegan hasta nuestros días. No podríamos entrar con la Iglesia diciéndole, ¿por qué no te comportas como todos los demás? Porque quieras o no, no porque sea la más guay, sino porque está llamada a ser fiel. Y en consecuencia, pues eso lleva a conservar algunas cosas y a respetar aquello que no está en sus manos cambiar. Otro aspecto sería el de la igualdad de hombre y mujer. A ver, hay igualdad de derechos y deberes. O sea, ¿por qué la Iglesia no permite que la mujer, si es también hija de Dios, no pueda hacer ejercicio del sacerdocio ministerial? Porque al fin y al cabo estarían negándole a ella algo propio. Y es que no. Pero sí que hay una igualdad radical en que todos somos hijos de Dios. Hay una igualdad también en que todos hemos sido llamados a la santidad, a ser santos, a vivir el Evangelio, a todo dar. Y todos estamos llamados a heredar el Reino Eterno. Sí, pero esa igualdad radical no deriva en derechos, como se entiende actualmente. Y en este caso, no va en contra de la igualdad entre hombre y mujer en la Iglesia, el hecho de que las mujeres no sean sacerdotes. Es una voluntad que quiso Cristo. Es más, algunos manifiestan de que, bueno, es que Cristo, que a ver, Cristo, Cristo quiso las cosas, sí, muy bien, pero no dejó de estar sometido a la mentalidad y a los usos de sus costumbres en las que la mujer no valía nada, no contaba para nada. No es así. Si alguien se da con calma en una lectura del Evangelio y ve los estudios sociológicos de la época, ve que ya existía el sacerdocio de mujeres, ya existía en la cultura griega, en la cultura romana, las profetizas, todo. O sea, había toda una variedad de religiones que concedían a la mujer un papel, por decirlo así, sacerdotal. Cristo no es que estuvo atado por ello, más aún. Yo os invito a ver estos vídeos que van apareciendo sobre la mujer en la Biblia, o mejor dicho, la mujer en los evangelios de God Parts, que es una genialidad. Jesús rompió muchos esquemas. Decir de que él estuvo limitado por la cultura de su tiempo es ser muy injusto con Jesús. E implicaría que no le conocemos del todo, no le conocemos del todo bien. No estuvo atado. Fue una voluntad suya. ¿Por qué? Yo al final os diré mi opinión personal. A ver, la iglesia no funciona sin las mujeres. O sea, hay un laicado, son catequistas, son ministros de la comunión, visitan enfermos, están en la delantera. O sea, la iglesia se sostiene gracias a las mujeres. ¿Por qué no aprovecháis esa fidelidad constante de las mujeres y le concedéis el puesto que se merece a su esfuerzo y fidelidad? Y eso implicaría que se considera el sacerdocio como un rango superior. Todos somos sacerdotes por el bautismo. Pero el sacerdocio ministerial es distinto al del bautismo. Son diferentes por especie, por su naturaleza. Pero no son diferentes por grado. Este es menos y este es más. No es que signifique que ser sacerdote sea la meta, el premio de mi esfuerzo. No. Es un llamado especial que hace el Señor porque Él quiere. Porque nadie se puede arrogar el derecho de decir yo quiero ser sacerdote. Porque si alguien viene con esa actitud, sea hombre o sea mujer, le dirían, chico, como que no. O sea, ese signo, ese signo de que no, no te llama el Señor. Si tú lo consideras algo que tú mereces, algo que es premio a tu esfuerzo, no se ha entendido el cristianismo. Porque no se ha entendido Jesús. Es más, Jesús eligió 12 apóstoles, ¿no? Jesús los constituyó sacerdotes. Pero ni Él eligió a su madre, ni ninguna de las mujeres que tenía alrededor, ni los apóstoles en su momento eligieron a ninguna mujer como sacerdote. Porque quisieron ser fieles a lo que Jesús quiso. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Las mujeres aptitudes tienen a millones. Pero no es cuestión de aptitud. No es cuestión de que alguien sea o no sea más apto. Sino en lo que quiso Jesús. Y aquí ya viene mi opinión personal. ¿Bien? Hasta que es lo que ha dicho la iglesia siempre. No por estas razones. Jesús no mostró ese deseo. Mi opinión personal. Los hombres somos muy cortos en el ámbito sagrado, trascendente. La mujer es al vuelo. Cogeis lo trascendente a la primera. O sea, por eso las iglesias están llenas de mujeres. Es cuestión de psicología, creo yo. Es como que Jesús, mira, a ti que siempre te cuesta. Siempre te cuesta, hombre. Porque sé cómo es tu psicología. Porque te creé yo. O sea, sé cómo eres. Para que me puedas encontrar, ponte aquí. Y da testimonio para que otros como tú se animen a acercarse. Eso no significa que la mujer no tenga ningún papel, ninguna importancia. Ya lo dijo el papá. Están todos los apóstoles. Pero la más importante para Jesús fue su madre. Fue a la única a la que encomendó cuando murió. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Fue la única por la que se preocupó. Por lo demás no se tuvo que preocupar. Por ella sí. Porque fue la más grande entre todos los apóstoles. Pero no fue sacerdote. Eso sí, la más santa. Mujeres, ayudadnos con vuestra santidad. Con vuestra oración. Y de vez en cuando, con vuestras palabras, ¿no? A veces hay que decirnos las cosas como son para corregir. Que ninguno se sienta superior, sino más bien servidor. Como sacerdote, servidor de su pueblo. Que eso es lo que hizo Cristo. Que necesitan mucho. Chau. ¡Gracias!